¡Suscríbete! 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 Ahora mismo la voy a transformar yo Y yo ya sigo que me miras así Y ahora pa' cómo te vas a reír Es diferente sonreír Las personas que más sonríen Son las que están más dispuestas pa' sonreír ¡Tiempo! Atrás, atrás, gentita atrás Un poquito más atrás, más atrás, más atrás No se le van a chupar, tranquilo, tranquilo Tres, dos, uno